Hola, ¿sí? Vamos a ver. Primeramente presentaros la mesa, obviamente. Agradecerle al señor presidente de la Federación Andalucía que nos haya visitado. Es el primer acto oficial al que viene aquí en Alecina. Ha estado anteriormente, cuando el centenario de Alecina vino en representación de la federación a estar en esa mención especial que le dieron a la revista de fútbol. A la izquierda, don Vicente Domínguez Bejarano, actual presidente del Comité Externos de Entenadores. Y a la derecha, creo que lo conocemos, Javier Montesino. Ahí más ahí, Montesino, Montesino, el que va a echar la hora. Javier Rodríguez Roj, del Intercarde y el director de corte de Alecina. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al presidente esta primera visita. Esperemos que no sea la última. Porque entiendo, y así lo afirmo, de que nuestra comarca tiene un gran potencial futbolístico. Si no estamos en categorías superiores, ya estaremos. Pero lo principal es que hay un movimiento muy grande en el fútbol pequeño. Donde, bueno, la gente nuestra se está intentando capacitar. Y una de las alegrías que tenemos esta tarde es que la mayoría de los que van a recibir trofeos han pasado por nuestra escuela, que venimos funcionando desde el año 82. Desde el año 82. Y por lo tanto agradecerle al presidente que esté con nosotros. Agradecerle al presidente del comité, al Vicente, que también nos acompañe. Viene prácticamente todos los años. Otra vez ha venido en representación del anterior presidente, señor Mendoza. Pero ahora viene también, con carácter oficial, la primera vez como presidente del comité de integración. Y por supuesto a Javier, que nos une una gran amistad. Fue alumno nuestro, en un curso de monitor, fue alumno nuestro. Y de verdad que le estamos muy agradecidos por cuanto que prácticamente nos escucha en todas nuestras decisiones. Una queda todavía ahí pendiente. Es fácil que se acuerde de atenderla, que hace ya más de un año. Porque además es que nos hace falta. Nos hace falta. Pero de esto no quiero extenderme más porque si no lo ha dado es porque seguramente la condición oficial no se la ha permitido. Después excusar al presidente de la Galitana, señor Mendoza, porque otro tema oficial le ha impedido estar aquí. Aparte de que están también preparando junto con Joaquín Rehuelta, otra asamblea informativa que hay a mitad de esta semana. Y por lo tanto, excusar su asistencia. Ellos quieren, habían dicho que preparara algo, aquellas salgas muy cortitas, muy cortitas, nos preocuparon. Y se le ha pedido que la haga a Javi Montesino, que sabe que ha formado parte del pueblo de profesores de nuestra escuela, de nuestro centro delegado. Quiero hablar sobre, no sé, él sabrá lo que es. Bueno es, bueno es, bueno es, sobre fumo. Y creo que va dirigido mayormente al comportamiento que debemos tener. Bueno, antes de todo, buenas tardes. Fernando, dada la gran amistad que tenemos desde hace ya muchísimos años, me comentó en su día que necesitaba o me necesitaba para dirigiros una palabra en este evento, en el que vais a recibir los premios que se os conceden gracias al esfuerzo que habéis tenido durante el año. Y bueno, lógicamente yo no me podía negar. No quiero hacer de esto un sermón como el típico que viene a deciros, pues mira este, mira este es lo que viene, ¿no? Ya estamos hartos de escuchar siempre lo mismo, estamos hartos de escuchar las mismas palabras. No quisiera caer en ese error y espero y deseo que entendáis el tema. Bueno, en primer lugar felicitaros porque lógicamente es un premio al esfuerzo, es un premio al saber hacer durante toda una temporada. Pero no quiero que caigáis en la tesitura de creeros que con esto ya habéis conseguido una meta, habéis conseguido, lógicamente que la habéis conseguido. Pero todos sabemos, todos sabemos en este mundo del fútbol que en el momento en que tenemos algo ya conseguido, nos creemos que ya tenemos que mirar por encima del hombro del que está al lado, de los compañeros. Y bueno, hay algunos que no voy a nombrar a nadie lógicamente, pero toda generalización acarrea injusticia. Y perdonadme si alguno se siente molesto. Cuando se consiguen éxito, cuando se consiguen algunas metas que nos cuestan muchísimos esfuerzos, y más y menos en estas categorías, donde cuesta horrores llegar a donde se llega, hay mucha gente que se cree que está por encima de los demás. No debemos de llegar a eso. No debemos de llegar a hablar por encima del hombro a los compañeros, no podemos restar en esa tesitura siempre. Entonces, a la vez que he dado las gracias por ese trabajo que habéis tenido durante todo el año, deciros que no somos nosotros los que ganamos, para nada. No somos nosotros los que ganamos. Cierto o no cierto, y es una realidad, el que tiene equipo, gana. El que no tiene equipo, se limita a quedar donde tenga que quedar. Lógicamente, aquí estamos, o estáis, los demás equipos que habéis tenido. Son momentos de acordarnos de los compañeros que han quedado en segundo, en tercero, en cuarto, en último lugar. Hay que acordarse de ello, porque el trabajo ha sido el mismo. Igual, no han contado por los mismos medios que algunos de vosotros habéis tenido. Esto no quiere decir que os quite ningún tipo de mérito, porque sí lo tenéis, lógicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía antes, Fernando, la mayoría habéis pertenecido a la escuela a la cual he pertenecido, afortunadamente y gracias a él, que me dio la oportunidad de establecer esa afición posiblemente dormida, que es la decencia, y para mí afloró y ha sido perfectamente uno de los grandes aciertos que he tenido, creo, creo, y para mí ha supuesto bastante. Quiero deciros una anécdota, que después de la asistencia a uno de los congresos que hemos asistido juntos, a la vuelta, veníamos en el coche juntos y yo le comenté a Fernando algo que en principio le sorprendió bastante. Y le digo, Fernando, te voy a dar una mala noticia, una mala noticia, entre comillas. No he aprendido nada, absolutamente nada, en este congreso. Fernando se sorprendió, pero como inteligente que es, y lo ha demostrado durante mucho tiempo y muchos años, y en esto no va la amistad, enseguida dijo, la mejor noticia que me has podido dar en mucho tiempo. ¿Qué significaba? Que cuando yo en primera persona, y perdón a qué hable, y los compañeros que habíamos ido a ese congreso, nada de lo que nos hablaron nos sonaba nuevo, lo teníamos aprendido, lo teníamos asimilado. Fernando se llevó una gran alegría en ese momento. ¿Qué quiero deciros con eso? A título personal, yo no he dejado de formarme continuamente, continuamente. Nos tenemos que diferenciar del típico aficionado de barra, que quiere saber más que nadie. Y si nosotros queremos ser, y no profesionales, semiprofesionales, tenemos que estar preparados, muy preparados. No debemos de dejar estancados los que tienen el nivel 1, nivel 2, o el monitor, no debemos de dejarlos aparte. El simple hecho de conseguir metas, triunfos, no quiere decir que estamos completamente preparados. Fijaros si un médico, llevamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, y tenemos a un médico que se ha quedado anclado en el tiempo. Si tenemos y llevamos a nuestro coche a un mecánico que se ha quedado anclado en el tiempo, y llevamos un coche de última generación. Igual pasa con nosotros, con los profesionales de este deporte tan bendito. No podemos estar anclados en el tiempo. Ahí, Víctor Fernández decía, cuando empezó a entrenar a equipos ya de alta competición, que le temblaban las piernas, le temblaban las piernas porque veía elevadores de muchas categorías, y en principio no sabía cómo entrarle, no sabía cómo llevar aquello. Enseguida reaccionó. Y dijo, si yo no me los llevo por experiencia, me los llevo por preparación. Y así era, se los llevaba por preparación. Lógicamente, habría cosas en las que no podría competir, como dentro del campo, pero luego, en multitud de materia, lógicamente se llevaba a los jugadores, por su conocimiento. Quiero decir con esto que no podemos estar anclados en el pasado. El fútbol ha evolucionado, ha evolucionado bastante. Desde aquellas, los más antiguos ya se acordarán, de aquellas preparaciones físicas de los equipos que se basaban en el atletismo, cuyo valedor en aquel tiempo fue Álvarez del Villar, en su libro que lo refleja perfectamente, donde teníamos esos periodos preparatorios, de competición, de descanso, donde los mesociclos eran una cantidad de divisiones que, bueno, en su día tuvieron su éxito porque, a través del tiempo, fueron uno de los precursores de la preparación física en España. Hoy día, hoy día ya, esa preparación ha evolucionado, esos sistemas de entrenamiento han evolucionado, existen, como ya sabréis en la mayoría, como está lo que es la periodización táctica, cuyo valedor fue Freire, en Portugal, y que lo llevó a cabo Muriño en su tiempo, y bueno, continúa con ello con más o menos acierto. Está lo que es el entrenamiento estructurado, a través del microciclo, cuyo valedor es el Paco Ceyulo, que es jefe de los servicios técnicos, perdón, de preparación física del Barcelona, y cuyo valedor dentro del campo fue Pepe Guardiola, con lo cual, también, con su éxito y con su menos éxito, pero generalmente lo ponemos. Todo ha ido evolucionando. En las escuelas de fútbol, evidentemente, la Escuela del Madrid, la Escuela del Barcelona, la Escuela del Haya, equipos que han tenido bastante evolución en sus aspectos. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que no os podéis quedar al clavo. Tenéis que perfeccionaros, y máximo, ¿con qué? Pues con lo que tenemos a nuestro alcance. Hoy día hay internet, hoy día hay publicaciones de todos los colores, y eso nos ayudará, siempre, siempre, siempre nos ayudará a nuestro trabajo. No podemos quedarnos anclados, vuelvo a insistirlo, y, como decía, decía Gerard Oubier, o sea, perdón, Paolo Freire, el mejor entrenador, el mejor entrenador es el que pasa desapercibido, el que llega a que sus jugadores, cuando hablan, terminen en sus partidos, crean que todo lo aprendido ha sido cuestión de ellos, no ha sido del profesor. Enhorabuena a todos, felicidades por vuestro trabajo, y espero y deseo que la pequeña charla, ese aconsejo que me he permitido dar, lo llevéis a cabo, porque al fin y al cabo será en beneficio de todos. Muchas gracias. A continuación, Javier, el delegado de Esportes y el intercadero de Esportes. Bueno, a Padre, buenas palabras. Muy brevemente, daros a todos la bienvenida, en especial a Vicente, y por supuesto al presidente de la General Federación de Nación Fútbol, Pablo, en tu primera visita oficial, que la tiene la ciudad toda entera a la exposición, nos solicitará tanto, bueno, tenemos varios convenios, la delegación de Esportes y un medio precisamente con el Cediza, para que se pueda impartir toda la ensamianza en nuestras instalaciones. Agradecer tu visita, y por supuesto, desharto muchísima suerte en estar aquí. Y felicitaros a todos, a todos los presentes, porque si estáis aquí, es muestra de que hemos conseguido el objetivo, en nuestro respectivo club, y por supuesto, no me quiero olvidar de agradecer a una persona, que la llevo muy presente, porque es una persona muy constante, que es mi querido amigo Fernando Vallejo. Sin Fernando, nada de lo que hoy tenemos aquí en la comarca, en el campo de la libertad, sería posible, porque por su esfuerzo, por su trabajo, son muchísimas horas de dedicación las que le ha dado durante toda su vida, y quiero públicamente, una vez más, agradecer todo lo que ha hecho por el fútbol de la comarca. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. No queremos defraudarte ni mucho menos, tomo nota de todos los órdenos que me tiras, y vamos a intentar que el comité de entregadores, como tú bien dices, que este comité sea un comité nuevo, dinámico, y un comité que realmente tengamos esos entregadores que siempre hemos tenido en España, que han sido, yo pienso, los mejores de España. Entonces, en este trabajo estamos, y yo te lo agradezco. Voy a ser muy breve, pero sí me veo en la obligación del mismo mensaje que he dado en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, deciroslo a ustedes, porque sois también, con el colegial, todo, ¿verdad? Bueno, agradecer, como ya he dicho esto y tal, y felicitar a los entrenadores, a los que habéis sido premiados, y por haber conseguido todo esto, ser campeón, subcampeón, los años de contrato y demás, pero además felicitaros a los que no han conseguido nada, pero como decía bien el ponente, el ponente, Javier, habéis hecho un trabajo, ¿verdad? Y habéis conseguido que esos chavales, que habéis tenido, en esas horas que la administración no contaba con ellos, no los acogía, lo habéis educado, lo habéis formado, y eso es el ritmo, de elogio, esa es la labor que ustedes desarrollan. Decir un poco así, en línea general, el proyecto nuestro de la Junta Directiva, que somos nuevos prácticamente, llevamos poco, llevamos cinco o seis meses, y deciroslo muy rápidamente. Primero, los objetivos, los objetivos que nos hemos marcado, dotar a nuestros entrenadores y entrenadoras de las herramientas necesarias para una mejora globalizada y actualizada, mejorar el plan de formación, componentes de primer nivel y temáticas actuales. Una mayor participación de los colegiados en el día a día de nuestro comité, habilitando protocolos para conocer sus necesidades, sus demandas y sus inquietudes. Que seamos un comité de entrenadores vivos, como hemos dicho, actualizados y adaptados a las nuevas tendencias. Queremos mejorar el acceso telemático a la internet y a nuestros colegiados. Tenemos por objetivo, en el futuro, tener una biblioteca, una biblioteca telemática en la que cualquier colegiado en cualquier sitio de Andalucía pueda acceder y consultar cualquier libro. Nuestro comité debe estar presente y debidamente representado en todos los órganos representativos del fútbol andaluz y nacional. Incrementar el número de entrenadores y de entrenadores colegiados en otras modalidades de fútbol. Andaluz con menos afiliados, como son, por ejemplo, el fútbol femenino, que está en auge, el fútbol sala, también, y el fútbol playa. Impulsar a las mujeres entrenadoras a través de una vocalía de fútbol femenino, que en el fútbol sala se convierta en otro de nuestros ejes estratégicos a través de una mayor oferta formativa y de conocimiento. Crearemos y desarrollaremos nuevos vínculos de coordinación entre el CEDIFA y el comité de árbitros para realizar sesiones de trabajo donde pongamos en común materias transversales. Y ahora deciros que tenemos esa revista digital que sale todos los años, que la estamos trabajando y que seguramente en enero estará ya, la podéis ver por internet, ¿verdad? Y que, por supuesto, que si alguien de aquí está interesado y tiene algún artículo interesante por publicar, no tiene más que decirse lo nuestro delegado, nuestro delegado nos lo mandará a nosotros y se verá publicado en la revista, ¿vale? El reciclaje, muy importante, ya sabéis que cada tres años el reglamento dice que tenemos que tener quince horas, quince horas de reciclaje. Para eso, el comité está organizando y organiza continuas charlas y continuas jornadas, ¿verdad? En todos los aspectos. Lo que sí es verdad es que estamos requiriendo vuestros intereses y ya sabemos que vamos mucho más ahora de aquí en adelante por el fútbol base, el fútbol playa, el fútbol sala, ¿verdad? Que es de vuestro interés. Y nada, el seguimiento, como ya lo he dicho, que no solamente seguís los banquillos estos que no estén legalmente ocupados, sino también el seguimiento en cuanto, ya lo he dicho, a las inquietudes que ustedes tengáis y a las que ustedes demandéis, ¿vale? Así que ya nada más, deciros que muchas gracias por estar aquí y que tengáis un buen año. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Usted quiere? Muchas gracias, amigo admirado Fernando. Condejar de Deporte, muchas gracias por sentir cómo siente esta familia del fútbol andalú y por ayudarnos, lo que nos ayuda. Querido directivo Vicente, Fernando, agradezco que me acompañe también el secretario general, el vicepresidente de la federación, familia del fútbol general, muy buenas noches a todos. Voy a ser muy breve, porque al final yo digo que en estas galas los protagonistas sois vosotros, pero después de hacer una ruta muy futbolera a Pozo Blanco-Argeciras, permitidme que os lance pues algunos mensajes. El primero es felicitación. Felicitación no solo a los que habéis sido galardonados por hacer un buen buen trabajo, sino yo diría que a todos los que trabajáis el día a día principalmente por el fútbol modesto, por el fútbol base. Yo agradeceros, agradeceros por tu trabajo. Mira, yo digo siempre y si te vas a recorrer todas las galas de los entrenadores, digo, si no todas voy a intentar estar en casi todas. ¿Por qué? Porque al final para mí el entrenador y yo soy entrenador durante 15 años es la figura más importante y la más activa y la que más influye de la familia del fútbol ándalo. Cuando yo era entrenador yo me quedo con un día que se me acerca una madre y me dice Pablo, mira mi niño, tengo problemas con él, mi niño tenía 14 años, ya era un poquito grande, tengo problemas con él, mira que va bien en el cole, pero al final no le puedo presionar mediante sus profesores porque ir al cole es una obligación, no le puedo quitar ningún aliciente porque no le gustan las maquinitas, no le gusta ninguna historia, y dice, pero tú eres su hijo, entonces tienes que ayudarme no solo a construir un gran futbolista, en este caso era un gran portero, sino que me tienes que ayudar a crear una gran persona, a solucionar los problemas de una persona, y tú en este caso eres su hijo, eres su referente, y no piensan a lo que le diga a su entrenador, y yo me quedé ese día pensando en esas palabras que para mí van a perdurar toda la vida, y efectivamente al final los niños que verdaderamente aman este deporte, los niños, las niñas, los jóvenes, el 98% que no juega con las bolitas de caucho, porque luego hay un 2% que juega con las bolitas de caucho, esos van pensando que su entrenamiento es aprender, disfrutar, se levantan el viernes, el sábado, el domingo soñando con la jugada que van a hacer en ese partido, con el resultado que van a tener, con los minutos que van a jugar, pero muy importante, al final su referente es el entrenador, y yo digo que los entrenadores al final sois los que hacéis que la federación goce de buena o mala salud, que las competiciones vayan bien, bien, mal o regular, pero que al final la joya más preciada que tenemos nosotros, que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, lleven un camino correcto. En Andalucía es fácil sacar buenos futbolistas, en Cádiz es de la tierra que mejores futbolistas salen, pero ¿por qué? Porque al final detrás de todo ese trabajo hay románticos de este deporte, románticos del fútbol, románticos del fútbol sala, aquí ya también románticos del fútbol femenino, que dedican su tiempo, el tiempo que le quitan a su familia, el tiempo que le quitan a veces a su trabajo saliendo corriendo para ir a entrenar, el tiempo que se quitan a sí mismos prácticamente de manera voluntaria para formar una gran federación a través de las personas, las personas que juegan cada fin de semana, las personas que entrenan, haga frío, llueva o haga calor cada día y eso soy vosotros. Entonces yo os tengo que agradecer vuestro trabajo y para mí estar aquí aunque 50 o 60 personas es más importante que estar en unos premios con 500 donde estén todas las cámaras del mundo. Para mí las primeras cámaras son las que os enfocan las que enfocan vuestro trabajo. Y yo vengo aquí a daros las gracias y vengo a lanzar un mensaje. El mensaje es que efectivamente tenéis que seguir con ese trabajo. Pero que ahora mismo vivimos en una sociedad especial donde tenemos muchos problemas también colaborados donde tenemos muchos problemas en la educación de nuestros niños la educación en valores no es la educación que se le da en el día a día la educación en valores vosotros os pido un sobreesfuerzo un sobreesfuerzo para que al final año tras año no solo ganemos el campeón o subcampeón de liga de copa el ascenso sino que nos ganemos y que cuando nos vayamos a nuestra casa cuando termine la temporada digamos hemos educado al niño en valores valores en valorar a sus compañeros valores en valorar al árbitro valores en valorar a su entrenador valores en saber valorar que el que trabaja con el día a día soy yo y no el papá que está criticando al compañero está dando instrucciones en la banda o detrás de la portería y estoy haciéndole que al final se haga mejor persona a través de los valores del fútbol y ese es el sobreesfuerzo que cada día nos lo pones más difícil yo me voy a sentir toda la vida entrenador a los entrenadores pero que al final respiro ese sobreesfuerzo porque si conseguimos transmitir esos valores no solo vamos a crear magníficos futbolistas que ganen partidos sino vamos a crear magníficas personas y por último le traigo un mensaje a Vicente a Fernando a todas las personas que han recibido mi encargo para recibir el colegio de entrenadores para mí el colegio de entrenadores en los últimos años era una asignatura pendiente porque creo que el colegio de entrenadores de andaluz ha sido siempre una referencia yo llegaba antes a la española a cualquier conferencia hace 6, 7, 8 años y decíamos que pena que el colegio de entrenadores no sea el que fue que pena que no saque lo que ha sacado yo digo verdad pero al final la culpa es nuestra no ha puesto y por eso el encargo que yo le hago a Vicente y a Fernando es que por parte de esta nueva junta directiva van a tener todo el apoyo del mundo pero yo quiero formación específica no es lo mismo formar a los que tienen que entrenar a fútbol 7 a los que tienen que entrenar a infantiles cadetes a los que tienen que entrenar a juveniles que a los de senior provincial que a los de otras categorías y nosotros tenemos que daros esa formación específica y nosotros tenemos que daros formación con las nuevas tecnologías y nosotros tenemos que dar las herramientas necesarias para que vosotros no solo seáis los mejores sino que hagáis el mejor trabajo porque al final vosotros tenéis la joya de la corona en esta casa los niños las niñas y los jóvenes y esa formación y esa herramienta son las que yo le pido que os den a ellos y las que ellos van a encontrar con nosotros con recursos los recursos que necesiten porque al final esta casa la mueven los entrenadores y los entrenadores tienen que tener la mejor formación para al final transmitir la mejor formación a los niños pero también los mejores valores por mi parte nada más no os robo ni un minuto más es una tierra que me encanta es una ruta que desde Bozo Blanco he hecho muchas veces como jugador como entrenador como africionado como directivo y es una tierra que para mí siempre ha sido una tierra admirable la que se ha trabajado muy bien y como decía antes la que admito así que vendré muchas veces a esta tierra creo que en los dos últimos meses he venido dos veces pero me encontraréis aquí cada vez que me visitéis porque al final soy una persona que soy presidente pero que agradece a vosotros el trabajo que hacéis el día a día porque vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta casa muchísimas gracias felicidades a todos los premios creo que ha habido una cosa común que han dicho los tres lógicamente no quiero ponerle un pulso más valor mi palabra tiene mucho menos valor que la de ellos pero recordad que os han dicho cada uno de ellos que los protagonistas son vosotros esto está aquí por vosotros ellos están aquí por vosotros son los que habéis trabajado parece que ha sido Vicente o el mismo presidente que no solamente son los que ganáis que vayan a recibir ahora este pequeño recuerdo que es bonito os lo puedo asegurar es bonito pero de verdad que los protagonistas sois vosotros no quedados dormidos que el que se queda dormido en esto se va muy rápidamente a la cola dice Javi y que hay medios más que suficientes para aquel que quiera que se siga formando yo lo he dicho siempre a mis alumnos y aquí hay una gran cantidad de ellos siempre he terminado las clases diciendo que el reto de verdad para ustedes comienza ahora que ha terminado el curso es muy poco lo que os hemos dado aun siendo mucho pero es muy poco si ustedes queréis destacar tenéis que esforzaros mucho no podéis quedar dormidos no, es que yo ya con el demonitor yo ya ni el demonitor ni el tercer nivel hay que seguir trabajando no preocuparos que no que no siga adelante repito agradecerle al presidente que haya estado aquí que nos tiene a su disposición y que nos tendrá aquí para intentar trabajar en lo que nos mande por lo menos intentarlo yo creo que es ya lo importante entrando ya a hacer entrega de estos trofeos lo único que os pido que si hay algún fallo me lo digáis luego ¿por qué digo esto? yo para poner esto aquí he tenido la ayuda de mi sobrino Javier por otro lado de Paquito Cintado que no lo veo donde está de la delegación de la línea para confrontar campeones a sus campeones había un fallo y se ha solventado me lo ha aclarado el amigo Abel Fernando esto no es digo ya me extrañaba porque aquí hay algo que no me encaja entonces ya me ha explicado no es que no es esta entonces yo hago un reto ahora mismo un reto a largo plazo cuando Dios mediante termine esta temporada en la que estamos ahora en el inmerso yo pido yo pido y ruego por favor no solamente a los entrenadores sino a los responsables de los clubes que una vez que haya terminado la competición y haya quedado campeón o a sus campeones me manden un correo o me peguen un teléfono estoy todas las tardes en la delegación Fernando que hemos quedado campeones Fernando lo anotará y no tendrá que estar supeditado a que nadie le dé nada con toda la voluntad él y el delegado de la línea creo que no hay fallo creo pero repito e insisto si lo hay hacérmelo saber porque indudablemente no lo ha hecho con ninguna intención una vez dicho esto vamos a proceder a la entrega de los de los trofeos a los campeones y sus campeones así que